Dame todo lo que quieras, sácame de esta tormenta Mi amor que es el que necesito, son las 3 de la mañana Esta canción es muy corta, y nuestro amor es muy largo Dame un beso en la mañana, y dame otro trago amargo Te necesito cuando llueve, te necesito cuando ya no estás Son las 3 de la mañana, te necesito aquí en mi cama Dame otra vida de perro a mí, dame otro beso en la boca Te necesito cuando llueve, te necesito hasta los duermes Dame otra vida de perro a mí, dame otro beso en la boca Amor, quiero volverte muy loca Amor, dame otra vida de perro a mí, dame otro amor Amor, dame otro beso en la boca, y dame otro beso en la boca Amor, dame otro beso en la boca, amor Dame otra vida de perro a mí, dame otro beso en la boca, y dame otro beso en la boca Gracias.